¿Qué es la Unidad Académica de Ciencias Químicas? Docentes de la Unidad Académica de Ciencias Químicas investigan las características de un fármaco utilizado en el tratamiento de la leucemia y la artritis reumatoide. El futuro de la salud está en buenas manos. Nuestra línea de investigación en la unidad académica es el papel de los xenofióticos en los seres vivos. En específico, estamos ahorita trabajando con un fármaco que es el metrotexato. Este fármaco se administra a pacientes con leucemia linfoblástica, así como también a pacientes con artritis reumatoide. La diferencia entre estos dos tipos de enfermedades es que en el caso de la leucemia se aplica a dosis muy elevadas y en caso de pacientes con artritis reumatoide, son dosis muy bajas. Nosotros estamos ahorita enfocándonos a los pacientes con artritis reumatoide, que son los que tienen una dosis baja y que los efectos que se observan son de forma crónica. Entonces, nosotros estamos interesados y estamos ahorita evaluando pacientes que tengan esta enfermedad, que estén tomando este fármaco y valoramos sus características fisiológicas y de respuesta ante este fármaco. Entonces, evaluamos el papel de su capacidad de movilidad, su capacidad de poder realizar las cosas, sus actividades de manera independiente, pero también la respuesta inflamatoria y la probable respuesta tóxica que pudiera tener. Entonces, estamos capturando, trabajando con pacientes. Ellos vienen al laboratorio cuando los citamos, se les toman muestras de sangre, se toma una biometremática, un perfil hepático y también se le toman muestras de orina para realizar un examen general de orina. Entonces, con esto nosotros nos podemos dar cuenta de si el fármaco está teniendo un efecto tóxico en estos pacientes, generalmente son mujeres, que están tomando el fármaco durante, algunas ya durante años. Asimismo, lo que nosotros en realidad queremos aquí evaluar es si hay algún factor genético que pudiera estar involucrado en la respuesta a ese fármaco o en la toxicidad. Estamos ahorita trabajando con un gen que se encarga de la actividad de los folatos. Los folatos son precursores de los ácidos nucleicos. Entonces, el metrotexato es capaz de interferir en la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, uno de estos genes es el metil-enqueterofolatorreductasa, que tiene varios polimórfinos genéticos. De estos estamos buscando dos específicamente, que son los que están señalados a nivel internacional que pudieran tener mayor relevancia. Sin embargo, los resultados hasta la fecha son contradictorios. Hola, buen día. Mi nombre es Carla Ivonne Herrera y estoy trabajando con la doctora Susana Godina. Pues hacemos una extracción de ADN de las muestras que tomamos de estos pacientes. Y al obtener el ADN, nosotros ya con él hacemos una amplificación del gen con el que estamos trabajando. Es importante, ¿por qué? Porque al momento que nosotros podamos predecir cómo será la respuesta ante ese fármaco, el médico puede personalizar la dosis. Esta es parte de la medicina del futuro, ¿verdad? Que el médico pueda definir si es menor o mayor la concentración que se le puede dar a un paciente, pero ya no es necesario estar viendo los efectos hasta que el paciente responda, sino que de manera predictiva estos polimorfismos nos permitan decidir desde antes o desde el momento que se le está dando este fármaco a las pacientes. ¡Gracias!